12 de diciembre, como cada año, cientos de miles de almas se congregan en la Basílica de Guadalupe, más de 5 millones según reportes de la Secretaría de Seguridad Pública. Pero la veneración a la morenita del Tepeyac se extiende a otras partes del Distrito Federal. Son los altares de barrio, las pozas que vecinos de distintas colonias populares montan para rendir tributo a la Virgen. Pues es la tradición que nos dejaron los padres, los abuelos, de ahí seguimos toda la tradición y se va mejorando mucho más. La intención es hacia la Virgen, darle gracias a la Virgen que estamos bien y con vida, con salud más que nada. Improvisados cerros se erigen en cada esquina formados por piedra de tesontle, musgo y agua que corre desde una manguera a través del escenario religioso, simulando un arroyuelo. Ahí está Juan Diego hincado a los pies de la Virgen María, ella en lo alto, iluminada por luces multicolor. Docenas de flores, tapetes de acerrín y motivos navideños complementan la decoración de las pocitas. En el primer año solicitamos una imagen de alguno de los vecinos, entonces ya formamos su pequeño altar como usted lo ve y ahí empezamos a hacerlo año con año. Aproximadamente me llevo unas pocas horas diarias, aproximadamente en tres días, lo organicé, es la primera vez que lo saco a cabo con esto, con mis hermanos más que nada. Todos los que vivimos los cooperamos, todos los vecinos y llevamos como unos 15 días para adornar a Virgen. Minutos antes de la medianoche se ofrecen misas de agradecimiento a la llamada Madre de los Católicos y cuando el reloj marca las 12 de la noche en punto, se cantan las mañanitas. Hoy por el día de los santos, deseamos felicidad de Dios. Inicia el coheterío, la celebración por 481 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Esta celebración es completamente mexicana, puesto que mucha gente, la gran gremio, el 100% casi, son guadalupanos. Pues le doy gracias a la Virgen de todo lo que nos ha dado este año y próximamente el otro y la veneramos muchísimo y yo creo mucho en ella. Más tarde, las calles se vuelven pistas de baile, sonideros, norteños, conjuntos musicales. Hemos tratado de hacer algo que haga que los vecinos estemos más unidos o más comunicados, no nada más nosotros, o sea, somos bastantes personas las que aportamos para que esto se pueda hacer. Y mientras a algunos les sacan brillo al asfalto, otros prefieren la comilona, tamales, atole, ponche y café. Ahora sí que el mayordomo lo ofrece a todos los que acompañan. Así festejan a la Virgen Morena en los barrios, así también inicia el Maratón Guadalupe Reyes en las colonias populares. Es una alegría, tanto para uno como para los niños. Pues la tradición la traemos desde los papás, abuelos, ya tenemos un buen rato aquí, pero ahorita lo seguimos los jóvenes y esperemos que los chavos allí sigan, para que esto no se pierda. Alfonso Clara, para que tengas tema. ¡Gracias!